Esta es la canción que Enrique Iglesias rechazó y con la cual Belinda pudo renacer su carrera. Para nadie es sorpresa que los éxitos más grandes de Belinda son las colaboraciones que tiene con otros artistas. Y para muestra la canción Amor a primera vista, en la cual colaboró con los Ángeles Azules, y gracias a los millones de reproducciones que tuvo fue que Belinda pudo reactivar su carrera. Sin embargo, Enrique Iglesias vivirá arrepentido de haber rechazado el tema. Tal vez Belipop tenga poco talento, pero tiene mucha suerte, porque recientemente se dio a conocer que el famoso tema Amor a primera vista en un inicio fue pensado para Enrique Iglesias, pero como el cantante español no tenía idea de cómo bailar una cumbia, rechazó el tema, así que los Ángeles Azules pensaron que Belinda era la mejor opción. Aunque muchos de los seguidores de Belinda piensan que la canción fue hecha para ella, este es un error, pues dicho tema fue compuesto por Horacio Palencia para que lo interpretaran los Ángeles Azules, quienes en los últimos años también han revivido su carrera gracias a las colaboraciones que hacen con distintos cantantes pop. Así que cuando la agrupación tuvo el tema en sus manos y vieron las posibilidades que podía tener, no dudaron en proponerle la colaboración a un cantante de renombre internacional como lo es Enrique Iglesias. Pero después de una serie de negativas y malos tratos por parte del cantante, se dieron por vencidos y recurrieron a la princesa del pop latino. La intérprete de Luz sin gravedad rápidamente aceptó pues no se podía dar el lujo de perder la oportunidad de tener una canción exitosa, y es que en plataformas digitales el video cuenta con más de 700 millones de reproducciones, convirtiéndose así en el video más visto en el que aparece Belipop. Amor a primera vista fue lanzado en el año 2019, año en el que Berinda se encontraba pasando por una época de vacas flacas, pues a pesar de que ya había hecho colaboraciones con artistas reconocidos como Pitbull y el famoso DJ Steve Aoki, su carrera ya no daba para más. Así que cantar a dueto con los Ángeles Azules le vino como regalo del cielo. Al ver el éxito que tuvo su tema en compositor Horacio Palencia, le compuso más canciones a la actriz de Bienvenidos al Edén. Pero al parecer Beli no está nada contenta con él, porque a pesar de su insistencia por comunicarse con ella, después de meses rogándole no ha logrado tener respuesta favorable. Según circuló el rumor, Belinda podría estar molesta con Horacio debido a que hace poco compuso una canción para Kazoo, actual novia de Christian Odal. Y aunque el tema todavía no se estrena, las comparaciones ya comenzaron, y hay quien dice que Palencia lo hizo únicamente para vengarse de la protagonista de Aventuras en el Tiempo. Pero la pelea fue más allá, o al menos así lo dejó ver Horacio Palencia en alfombra roja de unos premios, ya que mencionó que aún desconoce cómo los Belifan supieron que caso interpretaría un tema suyo y que desde ese momento no ha dejado de recibir amenazas y malos comentarios a través de sus redes sociales. Supuestamente en el 2023 Belipop lanzará un álbum con temas inéditos, con el cual pretende retomar su carrera musical y demostrarle a sus detractores que ella solo es capaz de ocupar los primeros lugares en las listas de reproducción. No queda más que esperar para ver si la princesa del pop latino supera los millones de vistas que tiene su archienemiga Dana Paola.